Ven aquí junto a mi, tu no estarás solo aquí Una sentencia programada donde nada puedo decir Tan solo yo estoy en la diversión de un mundo ideal Pensé todo lo que puede ser, todo de nuevo sin saber Lo que hice aquí, hubiera cambiado lo que haces Vas a venir, ven aquí junto a mi Ven aquí, ven aquí, no estarás solo aquí Ven aquí, ven aquí, los niños van a cuidarte Y te cuidarán solo aquí En la diversión, en la diversión Desde lo profundo, cuanto más vas a intentar En la diversión, en la diversión, en la diversión, en la diversión Desde lo profundo, cenizas a ti la crea En la diversión, en la diversión, en la diversión, en la diversión Bachada artificial, un dios de falsedad Todo por el camino que hay Quería sanar en mí, la pesadilla está aquí Y no podré despertar ya jamás Tanto pasó desde mi último show Se enterró junto con mi voz Queremos ser libres, ser libres Y la herida que fue tu salida en el cofre Fue lo que nos encerró Queremos ser libres, ser libres Ven aquí, justo a mí Problemático de ir a razas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Hay un veneno al respirar Y sientes que te vas a ahogar En la diversión, en la diversión En la diversión, en la diversión Veniste al control La luz ya te ha cegado En la diversión, en la diversión En la diversión, en la diversión Y crees que solitario estás Y crees que solitario estás Pero te vamos a esperar A dormir ahora, ya soñar Que ya es la hora de jugar Ven aquí, jugó a mí Ven aquí, ven aquí, ven aquí No estarás solo aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Los dueños guapas van a equiparme Y te cuidarán solo aquí En la diversión, en la diversión 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 En las sombras no es mucho, pero estar en una jaula sí.